Amanecer Yo te llevo aquí en mi corazón, que eres un pedazo de mi alma, te recuerdo siempre a dónde voy, yo no quiero vivir en esa paz de tu mirada. Duerme entre mis brazos, que este recuerdo quede en ti toda la vida, guarda lo que soñamos, sabiendo que aquí hay alguien que nunca te olvida, que no espera nada a cambio, ven curando tus heridas, y hay una conexión más allá del corazón. Tu calma va, sin avisar, muy cerca al mar, te vi llegar, verte reír, oye, eso es vivir, con tu llegada llenaste de luz y alegría la vida. Yo te llevo aquí en mi corazón, que eres un pedazo de mi alma, yo te llevo siempre a dónde voy, solo quiero vivir en esa paz de tu mirada. Duerme entre mis brazos, que este recuerdo quede en ti toda la vida, guarda lo que soñamos, sabiendo que aquí hay alguien que nunca te olvida, que no espera nada a cambio, ven curando tus heridas, y hay una conexión más allá del corazón. Duerme entre mis brazos, que este recuerdo que no espera nada a cambio, ven curando tus heridas, y hay una conexión más allá del corazón. Duerme entre mis brazos, que este recuerdo que no espera nada a cambio, ven curando tus heridas, y hay una conexión más allá del corazón. Duerme entre mis brazos, que este recuerdo que no espera nada a cambio, ven curando tus heridas, y hay una conexión más allá del corazón. Duerme entre mis brazos, que este recuerdo que no espera nada a cambio, ven curando tus heridas, y hay una conexión más allá del corazón. Duerme entre mis brazos, que este recuerdo que no espera nada a cambio, ven curando tus heridas, y hay una conexión más allá del corazón. Amor redondo, es lo que siento, si lo que veo siempre es tu corazón.